Van a ir todos en cana y si no sabe qué, no van a poder salir a la calle. Como hizo usted, entró como una rata cuando estábamos todos arriba del avión ya. No van a poder respirar, porque en la nuca todos los argentinos vamos a tratar de cobrarle todo lo que hicieron. En cana van a ir todos, usted, Cristina, Vudú, Scioli, todos. No va a poder dormir, eh.